Quiero besarte, quiero tenerte y al final yo gané No pude evitarte, pude comerte y nos dieron la sed Me querrás o solo musas, sé que si me voy seguro llorarás Pero al final del cuento no somos nada más Que un par de amigos desean dónde explotar Por miedo al daño que nos podemos causar Pero contigo yo me quiero arriesgar Cuando estás cerca me haces levitar Creamos una conexión, todo al cien Y sé que vos por mí lo sentes también Creamos una conexión, todo al cien Y sé que vos por mí lo sentes también Have you got no shame, you're looking insane Turn it up on my door Two in the morning, Darren is burping Have we done been here before? Don't miss it all, talking that shit Only gonna push me away, that's it Have you got no shame, you're looking insane Que un par de amigos desean dónde explotar Por miedo al daño que nos podemos causar Pero contigo yo me quiero arriesgar Cuando estás cerca me haces levitar Creamos una conexión, todo al cien Y sé que vos por mí lo sentes también Creamos una conexión, todo al cien Y sé que vos por mí lo sentes también Lo sentes también F-R-E-N-D-S With just friends F-R-E-N-D-S With just friends F-R-E-N-D-S With just friends Que un par de amigos desean dónde explotar Por miedo al daño que nos podemos causar Pero contigo yo me quiero arriesgar Cuando estás cerca me haces levitar